Saludos a todos los madridistas del universo. La batalla por hacerse con Hendrik está en marcha desde hace tiempo y el Real Madrid mueve ficha de forma seria. Douglas Ramos, el padre del crack, revela en un medio brasileño que viajarán a las instalaciones del Real Madrid a finales de noviembre. Tras ello, si las conversaciones fructifican, instarían a los blancos a realizar una oferta al Palmeiras. Paso al frente no solo del Madrid, sino también del círculo del futbolista al hablar públicamente del interés del equipo blanco y de una oferta potencial. Hendrik, con tan solo 16 años, ya suma tres tantos y una asistencia con el Palmeiras. En apenas 306 minutos de juego, el equipo brasileño es consciente del diamante que tienen entre sus manos, de ahí que en su primer contrato profesional se ha incluido una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. No será una carrera sencilla para el Real Madrid, puesto que Barcelona, PSG o Chelsea también han mostrado un fuerte interés llegando los dos últimos a presentar, según han informado en Spian, a comienzos de semana una oferta de 45 millones de euros. Pero el Real Madrid ha tomado la delantera para el más que probable fichaje del crack brasileño. La hoja de ruta de Florentino cobra forma, en 2023 Bellingham, y Hendrik para 2024. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.